El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fiebre de Fútbol, le decimos esta noche a todos ustedes con el abrazo sincero, cordial, amable, cariñoso y muy especial a esta hora de la noche cuando iniciamos como todos los miércoles de 9 a 10 de la noche nuestra actividad deportiva aquí en este sur. De manera pues a los que están allá viéndonos pues el abrazo cordial y especialísimo por la punta derecha hoy como siempre don Ismael Hurtado, un cronista especializado en la parte deportiva con la radio en Cali y con Fiebre de Fútbol aquí con CNC, nuestro canal, el canal de ustedes, el canal más importante de nuestra querida ciudad. CNC, masificar deporte 10 años haciendo esta actividad para ustedes, musicales, espectáculos, noticiosos, en fin, don Ismael un abrazo, sea usted bienvenido y con los televidentes, por favor, está en Fiebre de Fútbol. ¿Qué tal, Tano? Una feliz noche deportiva para usted, para toda la gran teleaudiencia que tenemos cada ocho días miércoles de 9 a 10 de la noche aquí por el canal 2 de CNC de masificar. Sean ustedes bienvenidos a la más completa información en esta otra emisión más de Fiebre de Fútbol. Y el espectáculo también se mueve a esta hora de la noche gracias a una labor también callada pero muy valiosa que hace para nosotros nuestro BPR, Camilito Meneses, aquí también con nosotros, el hombre, el dueño del balón, todas las imágenes, todo el recorrido por este maravilloso amplio y largo y de fondo que tiene el fútbol nuestro y el fútbol del mundo. De manera pues que con Camilo vamos a hacerles un programa hoy muy especial, muchas notas, don Ismael, muchos invitados, actividad del fútbol que nos tiene ya a puertas prácticamente de otra fecha de las eliminatorias al mundial, la eliminatoria suramericana y en el mundo entero. Sí, eliminatorias que ya prácticamente de a poco se va cerrando el ciclo de los invitados finales a Brasil 2014 que tendremos entre julio, en el mes de julio mejor, del próximo año. Indudablemente que hablando del tema de selecciones y un orgullo para nosotros aquí en la Villa de las Palmas, la selección Colombia femenina que como subcampeona del sudamericano que se llevó a cabo en Uruguay, se ha clasificado por tercera oportunidad de manera consecutiva a un mundial en esta oportunidad en territorio centroamericano, más exactamente en Costa Rica, donde tendremos el próximo año, hacia mediados de abril, una versión más del mundial de la categoría. Y qué mejor que es una selección que tiene prácticamente su base en niñas futbolistas de aquí de nuestro territorio, el Valle del Cauca, y con un técnico como es Felipe Taborda, también de aquí de las Villas de las Palmas, que nos llena de emoción, de felicidad, porque si bien el fútbol femenino no tiene la importancia del fútbol masculino, sabemos que somos una cultura machista, pero de a poco las niñas incluso en muchas oportunidades han llegado más lejos en los mundiales que han participado, tanto en las elecciones mayores como en las elecciones juveniles, que los hombres que reiteremos o recordemos mejor, llevamos ya tres mundiales de manera consecutiva, donde los hombres, la selección colombiana de mayores no ha podido asistir, por esas cosas del fútbol, y donde esperamos, si Dios lo permite el próximo viernes, ratificarnos como segundos en las eliminatorias, confirmarse como uno de los invitados a Brasil 2014, y obviamente que en 15 días, si Dios lo permite, tendremos aquí toda la información, porque fiebre de fútbol estará, como lo ha hecho en los últimos tres compromisos de las eliminatorias, en el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Y tendremos también goles internacionales, goles del mundo, jugadas espectaculares, aquí en esta emisión que hacemos de fiebre de fútbol, con muchísimo gusto señoras y señores. De manera pues que para, ya lo señalaba Ismael Hurtado, que orgullo sentir que la selección que ha quedado clasificada para el Mundial de Costa Rica, el próximo año, pues tiene mucho de las entrañas de Palmira, Fabián Taborda, es el director técnico, y también varias de las niñas son de aquí, de nuestra querida ciudad. De manera pues que les voy a presentar esta imagen de la selección suramericana, de esta selección mundialista de Colombia, que ya está lista para demostrarnos el próximo año, por qué se clasificó ahora en Paraguay. Echemos a rodar ese video para que miremos el trabajo de las niñas, todo el grupo humano en la Federación Colombiana de Fútbol, posando para los fotógrafos, y en especial el trabajo que hacen en semana, antes de tener las confrontaciones. Camilito, bienvenido con esa información, echemos a rodar el balón. Este es la selección Colombia, el grupo humano que estuvo en Paraguay, 22 niñas estuvieron en Paraguay, y aquí está ese grupo humano llegando el día anterior, o este lunes, después de dejar muy arriba el nombre del país. Recordemos que la participación de esta selección Colombia, este grupo de niñas, con edades entre o menores de 17 años, se dio en territorio uruguayo desde el primer ciclo de trabajo, donde se volvieron ellas todas muy amigas y como una verdadera familia. Eso lo ha resaltado una de las jugadoras, Natalia Rodríguez, precisamente luego de su arriba a la capital de la República. Felipe Taborda, el técnico de la selección Colombia, destacó que las claves del éxito en el torneo fue la buena formación del grupo, la gran capacidad técnica de las muchachas y la entrega y sacrificio de cada una de ellas. Recordemos que Colombia ya ha estado en dos mundiales, estuvo en el Mundial de Nueva Zelanda en el año 2008 y en Azerbaiyán en el año 2012. En esta oportunidad, en la versión 2013, en el sudamericano que se llevó a cabo en territorios uruguayos, Colombia obtuvo un saldo de cuatro victorias. Le ganó a Brasil 1 por 0, a Ecuador 2 por 0, a Uruguay le ganó 4 por 1 y 2 por 0 a la selección chilena. Empató ante el local y dos derrotas coincidencialmente ante Venezuela, 1-3 y 1-2. A propósito, Venezuela, que fue la selección que le ganó los dos enfrentamientos a nuestra selección, es la actual campeona, la que saltó con el título de la región y tuvo una muy destacada campaña en la selección patria de territorio venezolano. Después del nuevo éxito del fútbol femenino, con estas dos niñas, 22 jugadoras mejor, llegan a sus lugares de origen para tomar un desmerecido descanso y se empezarán a preparar ya lo que tiene que ver con la participación en Costa Rica que se llevará a cabo, ya lo decíamos, entre el 15 de marzo y el 5 de abril del próximo año. La idea del profesor Felipe Taborda es un mes de descanso, el mes de octubre, y en el mes de noviembre retomar nuevamente el trabajo de cara a lo que será, reiteramos, la participación en territorio centroamericano de estas niñas, todas ellas menores de 17 años. Esperemos pues que en esta participación le vaya bien a la selección colombiana de fútbol y pueda seguir dejando en alto los colores del tricolor nacional. Ahí está el trabajo que realizan las niñas en semana, un trabajo pesado, fuerte, un trabajo concienzudo, un trabajo realmente parecido, muy similar al que se hace con los hombres en los terrenos de juego, el trabajo de semana, que es la práctica constante para llegar bien en el día de las confrontaciones y en este caso pues tenemos que ponderar, felicitar a Fabián Felipe Taborda, a este grupo de niñas, a todas las colombianas, a las palmiranas, de verdad que nos sentimos muy orgullosos de esto, mi querido Ismael. Sí, reiterar de todas maneras la felicitación, lastimosamente no se pudo llegar al título, pero se deja muy en alto el tricolor nacional, más aún porque recordemos que en un principio con esa derrota precisamente ante la selección venezolana se vio truncada en un momento dado lo que podía ser la participación en la segunda ronda que era el cuadrangular definitivo de nuestra selección, sin embargo llegaron a este cuadrangular luego de ganar el último partido frente a Ecuador precisamente y una vez en este cuadrangular lograron quedar subcampeonas, reiteramos sí, lastimosamente para Colombia porque la maternidad en este caso, hablamos en el fútbol masculino decimos siempre paternidad, pero en el fútbol femenino la maternidad estuvo por parte de la selección venezolana que reiteramos, le ganó los dos compromisos a Colombia y a la postre fue la selección que se alzó con el título sudamericano de la categoría sub-17 para las damas. Un homenaje muy especial, muy cariñoso, muy generoso que tenemos aquí, aquí en Fiebre de Fútbol para estas niñas y para el cuerpo técnico, de manera pues que para ellos los mejores deseos y ahí estaremos seguramente en ese mundial, ¿no? Ojalá el próximo año. En el territorio costarricense se llevará a cabo a mediados del mes de marzo, más exactamente del 15 de marzo al día 5 de abril y por qué no empezar a darle apoyo al fútbol femenino porque lo decía anteriormente, lastimosamente siempre nos enfocamos en el fútbol masculino. Ojalá pues que sea una muy buena participación de las niñas y que podamos tener más triunfos para nuestra selección colombiana de fútbol. Y ya vamos a hacer la primera pausa, señoras y señores, indiscutiblemente con un delicioso café, 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 café del bueno, café Aguilar Roja, calidad certificada. También a nombre de Cristalería Maristi en el local 25 y 26 de Cañaveral en Barrio Nuevo tiene lo mejor en cristalerías, plásticos, planchas, todo tipo de electrodomésticos. Los tenemos allá en Maristi, una cristalería nueva que llega a tomarse el mercado con sus precios increíbles. Vamos a la pausa, ya regresamos a Fiebre de Fútbol. ¡Gracias! 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 marcó el 1 por 0 al término del primer tiempo en ese partido frente a la Alianza y hoy también al término del primer tiempo en Barranquilla marca parcialmente el triunfo del equipo azucarero. Pues señoras y señores, congratulémoslo. Una gran noticia nos entrega Ismael a todos los televidentes y en este servicio informativo aquí en Fiebre de Fútbol. Miremos a Marino Millán, escuchémoslo, miremoslo aquí en esta invitación que le hacemos permanentemente para Fiebre de Fútbol. Historia contundente del Deportivo Cali en Florida Blanca Santander frente a Alianza Petrolera, sin atenuantes. Deportivo Cali derechito, de comienzo a fines en la verdad. Y quedan cosas muy claras, ¿no? Que cuando uno va con mentalidad ganadora termina ganando. Los equipos que van por empates terminan perdiendo. No le busque la vuelta al asunto y esto no tiene más misterio. En la transmisión que hicimos por M3 Stereo, desde un comienzo dije veo al Deportivo Cali con actitud veo al Deportivo Cali con ambición veo al Deportivo Cali con mentalidad ganadora. Y todo pasa por la mente en el fútbol y absolutamente en todo. Uno es lo que quiere ser y pare de contar. Ah, cuando vas de visita con mil temores, cuando vas a encerrarte, a meterte en un arco, cuando dejas que el rival te pelotee, pues hombre, terminas angustiado y terminas perdiendo. No, Deportivo Cali salió a poner condiciones diciendo en la alianza Deportivo Cali es más que usted, mijito, y listo. Un par de goles que se llaman la victoria del Deportivo Cali dos por cero, que pudieron ser tres, que pudieron ser cuatro, porque Deportivo Cali se lo mereció. Tuvo pasajes de buen fútbol. Ahora, definitivamente, Deportivo Cali encontró un excelente jugador en ese muchacho camacho. Que llegó sin tanto rollo, sin tanto cuento, sin tanta fama, sin tanto perfume, sin tanta Wikipedia. Llegó y se puso la cabeza del Deportivo Cali y partido a partido está probando. Si no los hace, los pone. Y, por ejemplo, se mandó un gol a su frente alianza de Picabarra y todo. El primero ha sido de Skaglia. Ganó bien Deportivo Cali. Por eso digo, pudo ser tres o cuatro goles. Por un arquero, digamos, emergente, si el pelado Silva le corresponde ahora por la ausencia de Montragón por sanción. Tres puntos de visita. E invitan a soñar. ¿En qué sentido? Hombre, cuando se quiere, se puede. Yo creo que esto no tiene más explicaciones. Me quedó más corriente el asunto. Viene el partido de Barranquilla. Ese partido no determina para el Deportivo Cali nada diferente a que si por ahí sacó un punto muy bueno y si ganaron los tres, mejor. Pero si pierdes el Deportivo Cali en Barranquilla, no pasará nada. Cali está metido entre los ocho y tiene más partidos para terminar de cuadrar caja y completar los 27 o 28 puntos. Entonces vaya abierto a Barranquilla también a ver qué pasa. Vaya, sí, sí. Buscando el juego, proponiendo. ¿Cómo lo hizo? En Florida Blanca. Ah, hay diferencia entre Alianza Petrolera y Junior de Barranquilla. Pero inténtelo a ver qué pasa, don Leo. Que entre otras cosas hay que reconocerlo, ¿no? En esta oportunidad Leo estuvo derechito. Y lo que viene, el hizo no trae arruga. Vienen los cambios, viene el manejo del equipo. Ofensivo, pensando en la portería contraria. Eso es realmente lo que se pide y lo que se quiere con este Deportivo Cali. Además, Deportivo Cali tiene los jugadores para hacer el fútbol que es el que le gusta a la gente y el que todos queremos. Un fútbol siempre buscando el marcador, buscando la portería contraria para ganar. Si no se logra con amplitud, por lo menos que haya esa intención. Aunque en esta oportunidad el Deportivo Cali ganó con amplitud. Me gustó la actuación del Cali, me gustó la actitud del equipo. Me gusta lo de este muchacho paraguayo. Extraordinario, excepcional. Y fíjense ustedes, también ese es Caglia. Lucas. Cuando se iba a traer, entonces todo el mundo que esa posición, que para qué, que esto lo otro. Otro jugador que le ha rendido. Y ha resultado hasta goleador para que vean cómo es el fútbol. De modo que esperemos a ver si de pronto lo mejor está por venir. Por ahora, ganó muy bien Deportivo Cali. Por lo menos, así lo doy yo. Gracias, don Marino. Muy amable con ese comentario acerca de Lucas. Lucas, es Caglia. La gente dice que tú y yo estamos locos, Lucas, ¿no? Sí, señor. ¿Sabe qué me ha gustado este Deportivo Cali en los últimos enfrentamientos? Amén de que, reitero, el árbitro le metió la mano al partido frente a Patriotas en el estadio de Palma Seca. El Deportivo Cali despegó, por así decirlo, en materia goleadora con el equipo Deportes Quindío. Me excusan los hinchas de este equipo, pero hoy por hoy el más débil de la liga. Le propinó cinco. Luego vino Patriotas, donde el árbitro lastimosamente incidió en el resultado, pero fue a jugar con Alianza y aprovechó, porque lo que decía Marino, Cali es más que Alianza. Si recordemos, por historia, por todo, Cali es mucho más equipo. Alianza es un equipo relativamente nuevo. Con todo respeto, un equipo aparecido en el fútbol colombiano. Y en cuanto a la historia, debe siempre pasar el Cali por encima de un equipo como estos. Y conlleva que el equipo verde le ha ganado a los rivales que tiene que ganarles. Hoy por hoy sí le está ganando y está marcando la diferencia, por lo menos hasta ahora, con uno de los equipos llamados a ser finalistas siempre en el fútbol colombiano por la historia y por su accionar dentro de nuestro país. Claro que yo hacía referencia a lo que estaba diciendo Andrés Pérez, mi querido Ismael, que el Cali, la gente se está olvidando que va de segundo. No, nadie se le olvida. Y la gente, el hincha, no va a olvidar cómo marcha su equipo. Sino que aquí el Cali ha sido un día sí, otro día no, luego no, viene un sí. Ha sido un equipo de altibajos, no ha sido un equipo contundente. Y en el fútbol colombiano, un cuadro como el Deportivo Cali tiene que poner condiciones porque está muy bien armado, Liana ha invertido plata, tiene creo que buen técnico, buenos directivos. Entonces es ahí donde nosotros no nos podemos llamar a engaño, ni usted, ni yo, ni los televidentes. ¿Sabe qué faltó que se hubiera dicho Andrés en esa nota? Es verdad, al hincha de pronto se le olvida que ustedes son segundos en el torneo. Pero es que ustedes no creen que al hincha se le olvida que a ustedes la casa siempre, siempre la tienen que hacer respetar. Y el ejemplo lo estamos viendo en este momento con la Selección Colombia. Hoy por hoy los resultados acompañan a Colombia. ¿Por qué? Porque ha marcado la diferencia en la casa. Mientras que Deportivo Cali, lo que dice usted, Tania, lo hemos visto en varios partidos. En la casa ha flaqueado, ha cedido puntos. Entonces el hincha, escúseme el término por favor, se mama de esto porque el hincha quiere ir al estadio a ver a su equipo en casa, a verlo salir triunfador. Y lo que van y salen es con rabia, madreando al equipo. ¿Por qué? Porque el equipo no responde en casa como debe responder. Exactamente. Y tenemos que agregar a eso que el cuadro Deportivo Cali ha sido por tradición y por muchos años, mucho tiempo, un equipo grande. No nos pueden engañar con poquito. El Cali tiene que demostrar ayer, hoy y siempre que es uno de los cuadros instituciones más prestigiosos, más presticiosas en el país, mi querido Ismael. Y ojalá que el Deportivo Cali arregle, digámoslo así, hay una frase que dice los trapos sucios se lavan en casa. Arregle los trapos sucios que han venido desacomodando en los últimos días, lo hablo a nivel administrativo. Lastimosamente la semana anterior fue despedida a una de las empleadas de más antigüedad en el equipo verde y no porque sea una empleada antigua, sino por la manera como la despidieron, la sacaron por la puerta de atrás, como cualquiera, sin dar motivo ni razón. Y otra cosa que se ha filtrado, digamos, a través de los medios de comunicación, el presidente tiene su sueldo sin ningún compromiso y obviamente que si trabaja tiene derecho a que le paguen. Pero no hay derecho que al presidente y a cuatro de las contrataciones los tengan al día y al resto del equipo. Esperen, señores, que no hay plata. O les pagan a todos y el ejemplo lo debe poner el presidente o no le paguen a ninguno. En ese sentido, administrativamente, ojo que las cosas al interior del Deportivo Cali están siendo de manera reiterativa preocupantes y esto conlleva también, recordemos, que el próximo año habrá elecciones y entonces ya se vienen a dar el cuentico de las componentes políticas, de que yo te doy pero tú me das, pero no hables de esto, no hables de lo otro. Ojalá, pues, que a nivel administrativo las cosas en el equipo verde vayan bien para que el resultado final del equipo, futbolísticamente hablando, si le va bien, vayan encaminados los dos por el mismo norte y puedan obtener lo que todos queremos, que son triunfos para el equipo verde y blanco. Lo que sí es claro es que el Deportivo Cali a través del tiempo, y eso no tiene ninguna controversia, es que financieramente el Cali no es hoy lo que fue hace 10, 15 o 20 años porque llegaron unas administraciones muy, muy, muy difíciles que complicaron la situación económica. Con las contrataciones votaron la plata por las alcantarillas. Sigamos adelante con una pausa, señoras y señores, les recuerdo Cristalería Nafi en la Centro Comercial Cañaveral en el Barrio Nuevo, ahí está local 25 y 26, para que ustedes vean los mejores precios y la mejor cristalería fina está ahí en Nafi en el local 25 y 26. Con Café Aguilar Roja, calidad certificada, nos tomamos un delicioso café, café, café del bueno. Colombia, se mezcla con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto, café Aguilar Roja, seamos amigos. Aguilar Roja, tomémonos un tinto, café Aguilar Roja, seamos amigos. Café Aguilar Roja. Pollo al paso, el pollo diferente, local 24 en Cañaveral Barrio Nuevo, adobado a la fina hierbas, pídalo al 273 52 30. En las tardes, la hora loca, de 4 a 7, pollo apanado a sólo 10.000 pesos. El estadio es una locura. Se viene un tiro de media distancia. Toninho retrocede, toma distancia del balón. Las barras están encendidas, señoras y señores. Suena el silbato. Toninho arranca la carrera, dispara y gol. Golazo de Toninho. Toninho, dame dos. En este mundial, metamos un gol, erradiquemos el trabajo infantil. Estamos en Fiebre de Fútbol, señoras y señores. Qué agradable compartir con ustedes este espacio de 9 a 10 de la noche, todos los miércoles a través de nuestro canal Masificar 10 años, haciendo la mejor televisión para nuestra interesante y nuestra queridísima ciudad de Palmira. Vamos al otro lado del patio, vamos al patio rojo porque a Don Ismael le encanta hablar del equipo americano. Obvio, y es uno de los equipos protagonistas del torneo Postobón o de la primera vez del fútbol colombiano. Es segundo en este momento. Lastimosamente, el lunes anterior, lunes en la noche, dejó escapar dos puntos enfrentando al equipo Real Santander y digo dejó Real, dejó escapar mejor porque si alguien ha hecho respetar la casa en condición de local en esta primera vez del fútbol colombiano es el equipo americano. El año anterior, en los partidos que disputó en total 22, perdió dos, empató uno y los otros 19 los ganó el equipo americano. El primer torneo fue la misma situación del equipo Escarlata. En la primera ronda del todos contra todos ganó ocho de los nueve partidos que disputó, solo empató uno. En los cuadrangulares sí, lastimosamente, el equipo rojo perdió uno de los compromisos, que fue precisamente el último, ya estaba prácticamente eliminado y ahora en esta segunda parte del torneo sí ha tenido, digamos, ha sido el peor torneo actuando como local, a pesar de que lo hace muy bien y defiende la condición. El equipo Escarlata, donde ha disputado seis partidos, ha perdido uno, ha empatado dos y ha ganado los otros tres restantes. La sensación es que el American no es consistente. No es consistente en este momento el equipo americano. No es convincente tampoco para los ojos del hincha. Es verdad, en este momento el equipo americano está viviendo la situación que ha vivido el Deportivo Cali a lo largo del torneo y es de pronto penoso o causa malestar compararlos, pero lastimosamente alguna vez decíamos que el epicentro del fútbol era la Sultana del Valle. Hoy por hoy, ni el Cali ni el América. Ahora, no sé si, porque podría decirse que la falta de cuatro jugadores, por ejemplo, en el pasado partido en este con Real Santander, le vino mal. No sé, usted, ¿cómo analizas? Yo no comparto eso, Tano, por una sencilla razón. Si bien faltan jugadores, el ejemplo del Deportivo Cali, Farid Mondragón no pudo actuar y este muchacho que lo reemplazó, se me escapa en este momento el apellido Solís, si la memoria no me falla. Lo hizo bien, trató de responder, lo hizo con altura a la postre que se trajo el arco en cero desde la ciudad del enfrentamiento que tuvo el Deportivo Cali con Alianza y en Florida Blanca, Santander, más exactamente este partido y el muchacho rinde. ¿Por qué? Porque él quiere, obviamente que de pronto para él será una utopía, pero él quiere opacar a Farid y ¿por qué no ser titular? Entonces, la variante en estos equipos mal llamados o bien llamados profesionales, eso ya lo sabe cada jugador, de que no está Pedro, no está Juan, no está José, eso causa falencias en el equipo. Perdóneme, pero si hay un grupo de 25 jugadores, los suplentes como los titulares deben de rendir e incluso deben de rendir más los suplentes precisamente para tratar de llegar a estar en la línea titular de manera... Y hay jugadores que están preocupando en el cuadro americano, Arzuaga, que ya debiera tener una buena cuota, porque para eso vino al cuadro americano. Y hay una enorme incógnita, unas incógnitas y unas preguntas alrededor de este muchacho Arzuaga. Pero sabe que yo discrepo en esa parte del tema Arzuaga, Tano, y lo discrepo en qué sentido. Arzuaga, cuando estuvo el semestre pasado en el equipo del norte del país, Arzuaga, los muchachos jugaban para Arzuaga. Entonces, así es muy fácil ser goleador sin demeritarle el profesionalismo y la categoría que tiene Arzuaga. Pero hubo un partido, no recuerdo en ese momento, pero donde Arzuaga marcó cuatro goles y en aquel partido donde Arzuaga marca cuatro goles, tuvo ocho oportunidades de gol. Marcó cuatro, es decir, convirtió el 50% de las oportunidades que tuvo. Y el lunes lo vimos en el partido con el equipo Real Santander. Tuvo dos oportunidades de gol, una de ellas fue gol a la postre del empate del equipo americano, pero Arzuaga hoy por hoy le toca venir en muchos partidos. Por las falencias que muestra el equipo americano, hacer las veces de volante y tratar de tirar el balón al delantero que es él para él convertir el gol. O sea, le toca transportar mucho en la cancha y así se le complica mucho a un goleador. Mientras que en el equipo anterior que estaba Arzuaga, un costa, una autónoma mejor, los balones le llegaban. ¿Por qué? Porque de pronto el equipo, una autónoma en ese momento, tenía unos volantes definidos que precisamente surtían de balones Arzuaga, que no le podemos quitar la categoría de goleador que tiene, pero que en este momento en América, por las falencias que tiene el equipo rojo, no lo nutren de muchos balones y a pesar de todo, el jugador Arzuaga, cuatro goles son pocos, pero ha estado, recordemos, estamos en la fecha 12 y Arzuaga ha estado en seis de esos doce partidos. Ha marcado cuatro goles y es el goleador del equipo americano. Miremos entonces, hagamos un recordero y de lo que pasó en este partido, Santander empatando, sacando un empate del cuadro, frente al cuadro americano que oficiaba en calidad de local. El torneo América cedió punto. Al minuto cinco, Óscar Álvarez del Real Santander sorprendió al equipo del técnico Umaña, que reconoció el mal primer tiempo. Perdíamos demasiado pronto la pelota, entonces nos agarraban desordenados y por eso no la tocaban ni no la tenían. En la etapa complementaria los rojos mejoraron y al minuto 72 Martín Arzuaga salvó el punto ante el Real Santander, resultado que los desbancó de la punta del torneo. Se buscó por diferentes partes, por las bandas, por el pelotazo cruzado, tirarla por encima entre los centrales. Llegó el empate, desafortunadamente no pudimos hacerla a otras ocasiones que nos quedaron. Es importante para nosotros seguir sumando los puntos posibles que hay en disputa, pues sabemos lo que es importante para la reclasificación y terminar el torneo aquí. En la próxima jornada los Diablos Rojos visitarán el domingo a Jaguares de Córdoba. Muy bien, pedacitos, retazos de lo que fue la actuación del cuadro americano y algunos conceptos de jugadores del cuadro americano, mi querido Ismael. Usted me excusa y me van a disculpar los hinchas de la América. La actuación no, la regular actuación del equipo rojo el día lunes, porque reitero, en condición de local, pienso yo que la casa se da a respetar y más América que trae un historial, lo decíamos en la primera clave donde siempre ha salido victorioso, en la gran mayoría de veces, haciendo respetar su cancha, el estadio olímpico Pascual Guerrero. Muy bien, señoras y señores, estamos presentándoles a usted el fiebre de fútbol todos los miércoles, vamos de 9 a 10 de la noche, ir rodando la pelota que es lo más interesante. Y a propósito, precisamente de ese partido de América frente a Real Santander, escuchemos la voz de nuestro invitado permanente aquí cada ocho días, nuestro buen amigo, don Marino Millán, desde la ciudad de Cali. Primero que todo, una buena asistencia al estadio olímpico Pascual Guerrero, es decir, la hecha de la América que correspondió al equipo. Ese compromiso frente a un cuadro Real Santander que estaba recordando, fue el primer equipo que América enfrentó cuando llegó a la primera red en fútbol de Colombia. Hablo de aquel América, de Eduardo Lara, aquella oportunidad de ver si por un colación en la cancha de Pascual. Sí, el público la acompañó a la América, como de alguna forma respondiéndole a esa junta directiva que ha hecho un tremendo esfuerzo por estos días para poner al día el equipo por el tema de la DIAN y esa cantidad de miles de pesos que tiene el equipo. De a poco la América o esta junta directiva va acomodando cargas para que el equipo tenga alguna solvencia o por lo menos tenga una vida mucho más tranquila que esta vida tortuosa que ha traído el Poder Escalar en los últimos años, en los últimos tiempos. Uno por uno, América arranca perdiendo al minuto seis, con un golazo de esos muchachos caravales, la cosa más impresionante. El partido que arranca como en medio de una fragilidad defensiva del visitante, en América llegando de por derecha o por izquierda, lo hizo pensar uno que el partido no hace fácil. ¡Dialduras! América perdió la sintonía de la pelota, este equipo comenzó a manejarle, a tocarle y de repente sacan un remate en el travesaño y luego otro que es el golazo de este muchacho guarda, dice América perdiendo uno por cero. Llega adelante, América se embolada. No tiene creación que estaba como el poder de Paraíba, que entre otras cosas se esperó demasiado a ese jugador para tan poco. Sí, es muy poco lo que muestra el muchacho. Así se va a durar el tiempo. Para la parte implementaria uno pide a dios unos cambios, porque entre otras cosas ese muchacho Suárez también voló un poco en el equipo. Dicen uno, pues bueno, metanlo a Marín, a ver que ese muchacho tiene condición, y metan también al otro brasileño. A Bante Luise con todos sus defectos, por lo menos, ha marcado unos cuartos goles en el equipo Escargata, y así es, el cuerpo técnico lo maneja de esa forma, y América cambia de actitud para el periodo complementario. Ya tiene más la pelota, se le da más fisonomía, comienza a trabajar por bandas, hasta que por allá. Martínez, que me parece muy destacado, porque es un trabajador, la U de la U de la U de el campo, el equipo de pelotazo a Suárez, que ha andado bastante perdido en el compromiso, recibiendo pelotazos por doquier, cuando ese jugador ruede pelotazos. A Suárez le pone a rodecar la portería, y él ya sabe ahí qué hacer. Pero Martínez lo pone en esa condición, y determina la paridad de ir un nuevo. América con ambiciones, con carne de ganar, no lo consigue, termina empatando el partido, pero quedan cosas claras, por ejemplo, que hay jugadores titulares en América que definitivamente le cambian la cara de equipo. En el caso del Pichu, de Arango mismo, de Javito Rivera, son jugadores que le dan otra cara al conjunto. Pero bueno, intentamos que la América está clasificada, porque por ejemplo el cuerpo técnico quiere mover algunas fichas. Yo creo que el cuerpo técnico está pensando en lo que va a montar para cuadrangulares, porque América está clasificada. Ahora tampoco vuelve en casa, y cuando la gente va, el equipo pierde. Y tal vez por eso el equipo se apura en la parte complementaria, y no alcanzó para una victoria, pero pienso que aún no ganando, el equipo cerró bien el partido, y lo cierran bien, porque se le dio una actitud y se le dio más fútbol. ¿Cierto? América de seguro va a costar cosas, su cuerpo técnico en los días que faltan, y aquí lo más importante son los cuadrangulares. Que siempre lo he dicho y lo repito, para mí esta ronda de cuadrangulares corresponde estrictamente a los técnicos, ahí se ganan la papa. Un torneo con el equipo de los mudadores. Después se llega a la final, para mí la final es de los mudadores. De modo que empate a un gol, división de errores, frente a un equipo que América del Lio Garne, y después de haber ganado la reacción está, pero terminan empatados a un gol. Lo mejor de la noche, hermanito, fue la afluencia del público acompañando a un equipo ya lo explicado. Por lo menos, ha sido yo. Muchísimas gracias, don Marino Villán. Ya obviamente no tiene nada para mostrar, no tiene nada. Y a otros jugadores no se les mide con la misma vara, son más drásticos con ellos, no se les espera tanto. Pero, ¿usted ha ido a hablar de algo que se llama padrinos? Cuando usted tiene padrino, Tano, usted hace lo que quiera, comillas, lo que le viene en gana y no pasa nada. Y le voy a dar, eso me da a pie usted para comentar algo de lo que nos dimos cuenta tras bambalinas el pasado lunes en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El profesor Peckerman, revolviendo un poquito el tema de la selección, ha dicho, clasifica Colombia, no es confirmado, pero parece ser que así es. Clasifica Colombia, lo deja en el Mundial y le dice, hasta luego, señores. ¿Por qué? Porque está, perdón la palabra, pero así lo he ido a conocer, mamado, de tanto padrino que sale a decirle, bueno, entonces, ¿cuánto me va a poner? Yo, Ismael, ¿cuándo me va a poner a jugar al Tano? Que el Tano está jugando en el Cali, está jugando bien, necesito que me lo ponga a jugar. De todos los equipos del país, los diferentes padrinos pidiéndole para poder mostrar al jugador de turno y, obviamente, que el señor Peckerman, con los pantalones bien puestos, ha dicho, la nómina, la armo yo y juegan los que yo diga. Pero, obviamente... ¿Puedo indicarle algo, Ismael? Claro, lo escucho. Porque es una inquietud. ¿No son los mismos jefes del señor Peckerman en la federación, esos directivos acomodados que ha tenido el fútbol colombiano, Bedoya, el señor de Barranquilla, ¿cómo se llama? Ramón Yesurún. Ramón Yesurún. Y una playa de empresarios que parecen caimanes, con jugadores tocando puertas, enviando papelitos. Me imagino la situación que está viviendo el señor Peckerman. Y fíjese, no está usted lejos de la realidad. Lo que se teje y lo que se comenta es que el señor Peckerman clasifica a Colombia y estará pasando la carta a la federación colombiana porque no quiere ir más debido a este lío. Y por eso hago, digamos, la relación con lo que se está viviendo en ese momento en América. Este jugador Junior para Iba, perdóneme, perdón por el apellido, pero yo no sé para dónde iba el señor. Porque no sabemos ni de dónde lo trajeron, ni por qué lo tienen ahí. Ni para Iba, ni de dónde venía. Exactamente, pero el resultado que le está dando, ahora lo que es más triste, y ahí ya cae el profesor Umaña, obviamente reitero, cada cual se deja manejar de su jefe como bien le viene, y no tengo cómo confirmarlo, pero si al profesor Umaña le exigen que ponga para Iba, perdóneme, yo doy un paso al costado, apague y vámonos, más porque es que el profesor Umaña lo dijo en el primer semestre. Es que tengo el otro semestre, resulta que ya el otro semestre se va a acabar, y si bien América ya está clasificado, porque ya está clasificado a tres fechas, recordemos que en este semestre América tiene dos opciones, o es campeón o es campeón, esas son las dos que tiene en lo que tiene que ver con el torneo. Una vez se corone campeón, ojalá así sea, tendrá que esperar el otro chico que tiene a disputar con un autónomo, que es el actual campeón, el que fue campeón en el primer semestre, y ganar o ganar para ascender de manera directa, pero a América no le sirve ser subcampeón en este torneo, salvo, salvo que el campeón sea autónoma nuevamente. La única que le sirve a América hoy por hoy, por la excelente campaña que tiene en materia de puntos, es que sea subcampeón o segundo o tercero, y el campeón sea uniautónoma, eso sí que se mantenga en la reclasificación, porque ahí ascendería de manera directa uniautónoma, y el chico del repechaje lo tendría el equipo americano, pero si América no se alza con el título en este torneo, y por ahí tiene un reveso, lo alcanza el Real Cartagena que tiene muy buena campaña, y pierde el turno en la reclasificación, me disculpan los hinchas de la América, pero apague y vámonos, apague y vámonos, tendrán otro año más. ¿A Umaña le gustó el partido? A Umaña le gustó el partido, porque los muchachos ganaron por el resultado, porque al fin y al cabo, de todas maneras, no perder es algo bueno para el equipo rojo, y ahí anímicamente nos lo decía, ahora ya lo vamos a ver en el informe de la rueda de prensa, que él en el entretiempo sí no les dijo nada, porque sí notó que al principio del partido estaban los jugadores de la América desacomodados, prueba de ello es cuando se da el gol del Real Santander, un equipo abierto que no maneja los espacios, permite que el rival ataque el balón cuando quiera, dispare de media distancia, y a la postre que con un muy buen gol, se va en ventaja el equipo de la visita, el día lunes frente al equipo americano. Señor Umaña, tiene usted la palabra desde la rueda de prensa, cuéntele a los televidentes hinchas de la América, qué está pasando, si le gustó o no le gustó el pasado partido de su equipo la América. La verdad es que se hace con las características de Azuaga, y cuando juega Peralta Panensea se hace una variante, no se puede jugar siempre igual, es el pensamiento de nosotros, y eso nos ha dado varias ocasiones de gol, y algún gol que hemos hecho con esa variante, de manera que ese juego, ese pelotazo largo, en la hora de la lima, buscando a Azuaga, nos ha servido mucho, y lo seguiremos haciendo. ¿Lo de para arriba? Y mejor en el segundo tiempo, la caldoria atrás. Pregunta a Alex Gómez, un frase deportiva, si alistas a ese programa, y por el mundo lo ha dado. Gracias, por la noche, para todos, por la noche. El equipo en el segundo tiempo, Juan Miguel Zawande y Marín, cambia, porque... Muy bien, Edison Umaña, hablando para los medios de comunicación, es... Él es raro, Diego Edison Umaña, pero lo importante es que en América, ahí va, a los tropezones, pero va, y eso le interesa, más a la hinchada, mi querido, Ismael. Sí, señor, a propósito del fútbol, que tenemos que hay fecha en la noche de hoy, perdón, Edison Tolosa, acaba de empatar en la ciudad de Barranquilla, Junior 1, Deportivo Cali 1, en lo que tiene que ver con la actualidad del fútbol, esta noche, en la Liga Postobol. Vamos entonces, también, ahora, a hablar de unas noticias deportivas, y qué mejor que seguir hablando del equipo americano, que se anuncia, o en el equipo americano mejor se anuncia, el patrocinio de Adidas, un contrato de una empresa internacional, que recordemos, estuvo anteriormente en el América, cuando tuvo este novelón lastimoso para el equipo rojo, del tema de la lista Clinton, se fueron muchos patrocinadores, pero ahora, vuelve Adidas al equipo. La junta directiva, miembro de la firma Adidas Internacional, está Orestes Sanchoani, presidente del equipo, ahí en esta mesa, contándole, eh, las noticias buenas, que tiene Adidas, por ahí hay otro patrocinador detrás, ¿no? A propósito, también hay otro patrocinador, pero tiene un, un gran condición, digámoslo así, y se trata nada más y nada menos, que la empresa Bavaria, con póker, volvería a patrocinar la camiseta del equipo americano, la cerveza póker, pero, la condición, para vincularse Bavaria, es que ellos solo se vinculan con equipos de la liga, es decir, que América, sí o sí, tiene que volver el otro año, a la categoría A, si América se mantiene, por esas cosas del fútbol en la B, pues perderá la oportunidad de tener el patrocinio de Bavaria, y el letrero en su camiseta de la cerveza póker. Por el momento, gracias y bienvenida a la firma Adidas Internacional, a patrocinar al cuadro Escarlata, tenemos otra noticia ahí, con Osorio Botello, veámosla, este es Osorio Botello, jugador del Real Valladolid, y dice, el próximo partido le toca con Barcelona, el Real Valladolid, como visitante a este equipo de Osorio Botello, ¿no? Sí señor, y él está emocionado, dice, entre otras palabras, que enfrentar al Barça en el Camp Nou, recordemos que serán visitantes, será un sueño para él, ojalá sea titular, ojalá se le den las cosas, es difícil en el fútbol, porque sabemos que, pues el equipo de Barcelona, está imparable, precisamente al lado del Atlético, como andan los dos. Está infumable. Pero en el Barcelona es normal, ¿no? Dentro de la... Sí, sí, es un equipo que los altibajos, no lo siente mucho. Es que no tiene, no tiene manera de... No tiene altis, porque no tiene bajos, ese equipo nunca tiene, o si tiene bajos, son muy superficiales, muy altos, valga la comparación, y no sufre en ese sentido, es el equipo líder, en este momento, en el fútbol español, al lado del Atlético de Madrid, y tienen una muy buena campaña, los dos equipos, triunfos consecutivos, a lo largo del torneo 2013-2014. Osorio Botello, pues, esperando ese sueño, para ir al Camp Nou, ojalá como titular, y ojalá por el futbolista colombiano, que tenga una muy buena presentación, en este partido, que será el próximo día sábado. Muy bien, cancelemos ya el final de esta información, que tenemos ahí montada, mi querido Camilo, pasamos a otro tema. El tema de Nacional Medellín. El tema de Nacional Medellín, pero... Que se jugó el día de hoy, y que deja algo muy grande, digámoslo así, para el equipo atlético nacional, y es que su arquero, ha llegado a tener el récord más amplio, el día de hoy, luego del cero por cero, se fueron en tablas estos dos equipos, en su compromiso, y el récord en ese momento, del arquero, del equipo nacionalista, lo convierte como el récord más largo, con su valla invicta. Ya estaremos... Un segundito, ubicamos exactamente en los minutos, del técnico, del arquero mejor, Franco Armani, que entra a la historia del fútbol colombiano, con la valla invicta, un total de... 1,048 minutos, con la valla invicta, en el arco del Atlético Nacional, récord para el fútbol colombiano, el jugador del equipo verde, que tiene con sus resultados, con el empate obtenido el día de hoy, al equipo nacionalista, con 27 puntos, sólido, en cabeza del torneo de la liga, apostó buen mejor, sólido, y recordamos que también tiene un partido pendiente, donde aprovechará, para sacar más ventaja, el equipo verdolaga, de la ciudad de Medellín. Bien, señoras y señores, estamos en fiebre de fútbol, para cerrar, que mi querido Ismael, entonces Nacional, Medellín, hoy empatan, ¿no? Sí, señor, vamos a ir rápidamente, con los resultados, de esta fecha, 13, de la liga Postobón, que se han jugado ya, un gran número de partidos, Tolima y Patriotas, empataron uno por uno, Pasto venció dos por uno, Alianza, Medellín y Nacional, empataron uno por uno, hay que corregir, fue uno por uno, ya cayó el invicto del arquero Armani, pero se mantiene como el más grande, del fútbol colombiano. Le quiero apuntar a propósito, del cuadro Pasto, los jugadores, van a hacer un paro, si no es que ya empezaron un paro, no sé si hoy, se dieron, porque le deben dos meses de salario, no les pagan hace dos meses, la situación está difícil, en la parte económica, allá en el sur del país, no se les paga a los jugadores, de Flavio, y no sé cómo estarán haciendo, hoy jugaron. Hoy jugaron, ayer había inconvenientes, y la idea era que no, sin embargo, se sentaron con los directivos, me imagino que hubo promesas, en el sentido de la asistencia de hoy, pues habría algún aporte o algo, porque a la postre, profesionalmente salieron, jugaron, hicieron respetar su casa, y ganaron dos por uno, a la alianza. Entonces vamos con los resultados, decíamos Tolima uno, Patriotas uno, Pasto venció dos por uno, Alianza Petrolera, Medellín y Nacional empataron a un gol, Envigado Santa Fe uno por uno, Millonario venció dos por cero al Quindío, o vence mejor, a esta hora ya va a terminar el compromiso, Junior y Cali empatan a un gol, mañana se complementará la jornada, con los compromisos, Chico Cúcuta y Caldas Huila, el 10 de octubre, aprovechando la fecha FIFA de las eliminatorias, jugarán Equidad e Itagüí, que recordemos están en participación, en la Copa Sudamericana, con 27 puntos nacional, un partido pendiente, es líder del torneo, Deportivo Cali con 23, es segundo, Millonario es 21, tercero, Junior cuarto, también con 21 puntos, Santa Fe tiene 19, los mismos que Pasto que es sexto, Medellín y Patriotas tienen 17 puntos cada uno, esos los 8 parcialmente, cuando ya se ha jugado el 75% del torneo, 12 jornadas, quedan pendientes 6 por jugarse, y ahí ya empiezan a darse los movimientos, de que entra uno, sale el otro, el único equipo que en este momento duerme tranquilo, es el actual campeón del fútbol colombiano, el Atlético Nacional, que ya está clasificado. ¿Cómo será la próxima fecha? Que empieza el sábado, muy temprano, ¿no? Muy temprano, tendremos sábado, el próximo sábado, fútbol muy temprano. A propósito, arranca el fútbol el sábado, y tenemos una para de 8 días, de 15 días mejor, por el tema de las eliminatorias, el sábado a las 3 de la tarde, jugarán Alianza Junior, a las 5, Patriotas Millonarios, a las 5.30, Nacional Envigado, 7.45, Estadio Pascual Guerrero, en el barrio San Fernando, en la Suctana del Valle, Cali recibirá al Deportes Solima, Quindío Equidad, jugarán el domingo a la 1 de la tarde, Itagüí Medellín, a las 3.15, Santa Fe Caldas, a las 6 de la tarde, a las 6.30, Cúcuta Pasto, y a las 7.45, Huila Frente Achicó, eso lo que tiene que ver con la fecha 14, y aprovechando la para de la eliminatoria mundialista, el día 13 de octubre, se pondrán al día Patriotas Nacional, eso será el día domingo entrante, el jueves es el único partido que hay pendiente, y también tendremos Pasto Equidad y Tolima Santa Fe, para el día de la para del fútbol colombiano. Usted va a Barranquilla, si Dios quiere estaremos en Barranquilla, estaremos esperando sus informes, mi querido Imael desde Barranquilla, y estamos cerrando por el día de hoy esta actividad, con Camilito Meneses, usted va a Barranquilla, mi querido, le deseo lo mejor, en la Puerta de Oro de Colombia. Yo sé que usted me desea lo mejor, pero si Dios quiere, a que ocho días vamos a estar aquí en el set, obviamente terminando programa, nos enrutamos hacia la Puerta de Oro de Colombia, para tener en 15 días, si Dios quiere, todas las respuestas, las opiniones, luego del partido de Colombia frente a Chile, donde ojalá Dios lo permita, un triunfo de nuestra selección, nos confirme, ya en Brasil 2014. Y aquí en Palmira, están jugando muy bien las escuadras de Orso Marzo, una nueva escuela que tiene una serie de niños, y están aprendiendo estos niños, que van a ser el futuro de nuestro fútbol Orso Marzo, que respalda a nuestro amigo José Gabriel San Giovanni, el hombre de pastas Nuria, las pastas tan buenas que se comen solas. A ellos, felicitaciones, porque vienen haciendo un extraordinario esfuerzo, pero están ganando las escuadras de los juveniles, de los pelados, están jugando y les está yendo muy bien. Muy amable don Ismael. A usted Tano también, por compartir sed, y a ustedes, televidentes, extenderle la invitación para el próximo miércoles, nueve de la noche, nuevamente aquí en el canal 2 de CNC, Fiebre de Fútbol. Buenas noches. Con Camilo Meneses, este es el video de Gustavo Heltano Uribe, les decimos, muchísimas gracias, Dios, los bendiga a todos ustedes. a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches.